Y ahora está feliz de la vida. Charlar un rato, tomar algo rico, conocerte un poco más. Dale. Conocer un poco más, digo, cruzando un poco tu vida. Desde lo profesional, lo vamos a tocar, después quizás algún aspecto personal, si tenés ganas. ¿Cómo estás esta noche para jugar? ¿A qué? A pelar tus dotes actorales. Bueno, para, no tomamos nada todavía. Ahora va a llegar el traguito y olvídate. Quiero, quiero, quiero conocer tus dotes actorales. No, estás en pedo. Me hace trabajar, me invita un domingo a las 11 de la noche y me hace trabajar, está en pedo. Pero olvídate, olvídate, la idea es que te diviertas, en realidad, más que trabajes. Hay un juego en este programa que se llama Apalábrate. Y es muy sencillo, nuestro productor siempre soñó manipular una entrevista. Bueno, Apalábrate, arrancamos con la primera palabra, te corresponde a vos, iniciamos la conversación. Ya, vamos. Bueno, vaso, ahora me va a traer algo en el vaso para tomar. Pato, ¿te gustan los tragos? ¿Sos de tomar tragos? ¿Te gustan los tragos? ¿O no? Sí, me gustan. ¿Te gustan mucho los tragos? Yo me concentré en ti. Porque el otro día, no, tranquila, esa me toca a mí, pero yo voy a mantener una conversación, le debes mantener una conversación. Porque el otro día, digo, estaba buscando en el teléfono cómo hacer tragos exóticos. Bueno, es fundamental para mí el teléfono. No sé si para vos es fundamental. El celular es fundamental para mí. ¿Sos de dar fácil tu número de teléfono? ¿Hay algún muchacho que se te ha cruzado así? Yo ya estoy muy mayor. Bueno, pero qué ni qué ver. No hay edad para conocer a alguien. Ah, mira vos. No sé si te pasa. Ah, piano. ¿Qué pasó con el piano? ¿Por qué dijiste al piano? ¿Tengo que jugar a esto, de verdad? Sí. ¿No querés jugar? Me gusté. ¿Te gustaste? La verdad, yo pensé que era una entrevista. Este juego es un plomazo. ¡No! ¡Me encanta! Bueno, vení, sentátele. La verdad es un plomazo total. Sacá la palabra, te olvidás. Tengo que estar pensando en qué decir. Tengo un trago, déjame un trago. Hacé mi pregunta. Dejate de joder con esta huevada. ¿Qué lo parió? Por Dios. ¿Qué lo parió? Bueno, ¿qué está? ¡Qué mala idea! ¿Cómo qué mala idea? Está loca. Si vienen todos, se divierten. La pasan bien. No te enojes tampoco. Pero me tenés que decir, porque yo digo, entonces pienso si voy o no voy, porque tengo que pensar con palabras. ¿Te molesta en serio? Ay, me aburrí un montón. ¿Por un juego? Sí, porque es un juego que tenés que pensar. No tengo ganas. Bueno, está bien. Está bien. Le dirás que la pases bien. Salud. No, no me parece. No sé. Creo que la mayoría es salud por vos. Salud por vos también. Le dirás que pases un buen momento. Tampoco es un juego forzado porque tenemos que pensar lógica cuántica. Es una charla, nada más. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer algo, Nati. Yo quiero que te relajes. De verdad, quiero que la pases bien. Dale. Quiero que sea una charla amena donde vamos a mezclar música. El programa es así. ¿Cuándo sentiste que actuaste por primera vez? ¿Que actué por primera vez? Te estoy haciendo pensar que es tarde, Dios. Espero que me la diga bien. Eso va a ser lento. Una cosa es hablar, otra cosa es jugar. Tenés que pedir teléfonos. Ay, ¿qué digo con el teléfono? Lo del juego quedará como una anécdota. Ya está, ya está. No, yo soy tremenda. Una vez me fui a hacer un tatuaje. Me hicieron una liñita y dice, ¡ay! Y el tatuador pobre dijo, nunca me pasó una cosa así. No sos el único. No para que te quedes tranquilo. No, sí, me quedo re tranquilo. No seas lo tranquilo que estás. No, estoy bien. Estoy relajado. Gracias a mi amigo Pato, que me acaba de dar un poco. Con trago, digo, me quedo tranquilo. Pero bueno, te vas a encontrar con muchas locas en tu vida. Sí. Tenés que aprender. Me agradezco por haber venido, Nati. No, yo te he pedido disculpas por mi carácter de mierda y que sea lo que Dios quiera. Que sea siempre bien. Que siempre es bien. Que aquel que lo entiende y aquel que lo disfrute también. La idea es charlar, como nada más. Que la pasen bien.